La Secretaría de Bienestar, a través de sus cuentas oficiales, ha informado sobre tres mecanismos de notificación a los adultos mayores que están próximos a recibir su beneficio de las primeras etapas de incorporación que se han dado por el Programa de Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores de 65 a 67 años. La notificación será a través de un mensaje de texto, una llamada o se puede consultar a través de una plataforma digital. Hay una página donde se está compartiendo porque ahí le indica el lugar, fecha y hora de la entrega de su tarjeta, de su medio de cobro. Es una página donde puedes consultar la entrega de tarjetas de la pensión para el bienestar. Independientemente de que puedas consultarlo, la Secretaría de Bienestar les está enviando un mensaje de texto a sus celulares que dieron el día de la inscripción. Nosotros les estamos llamando. Estos mecanismos ayudarán a las personas que tienen dudas si ya fueron aceptados en los programas para recibir su apoyo, el cual se estima tiene un tiempo de espera de tres a cuatro meses. A través de la plataforma digital pensión.adultosmayores.bienestar.gov.mx, con la ayuda de su CUR, el adulto mayor o su familia podrá saber esta información. Es muy sencilla, solamente requieren ingresar su CUR a esa plataforma y el sistema automáticamente les arroja el lugar, la fecha y la hora en que les será entregada su medio de cobro. Si no les arrojara nada es porque todavía no está programado su entrega de tarjetas. Martín Bolaños Martínez declaró que hasta el mes de diciembre, en los 17 municipios que atiende con cabecera en Santo Domingo, Tehuantepec, se han entregado más de 1.400 tarjetas adultos mayores que ya han sido incorporados exitosamente a este programa, por lo que se espera que en próximos meses se duplique la incorporación a este programa. Con imágenes Alexander Ibañez, Meganoticias, Noé en Olasco.